El almidón es un polímero de carbohidrato grande que usan las plantas para almacenar energía. Se encuentra en todas las plantas, pero la cantidad que almacenan varía. Las cantidades más grandes se pueden encontrar en plantas como papas, maíz, trigo y arroz. El polímero de almidón se compone de muchas unidades de glucosa, conectadas por algo llamado enlaces glucocídicos. En el almidón, el tipo de enlace glucocídico que se presenta es casi en su totalidad alfa 1-4, donde alfa se refiere a la orientación del enlace y 1-4 se refiere a los carbonos específicos de la glucosa que participan en el enlace. El almidón está formado por dos componentes principales, uno de los cuales se llama amilosa y el otro amilopectina. La amilosa está formada por unidades de glucosa unidas por enlaces alfa 1-4, pero la amilopectina también presenta enlaces alfa 1-6. Estas unidades de glucosa unidas por enlaces alfa 1-6 le agregan un poco de ramificación y más volumen y alteran sus propiedades un poco en comparación con la amilosa. Quiero mencionar rápidamente la celulosa que es otro polímero de glucosa vegetal, cuyas unidades en lugar de estar conectadas por enlaces alfa 1-4, están conectadas por enlaces glucocídicos beta 1-4. Los humanos y casi todos los animales tenemos enzimas que rompen los enlaces 1-4 de almidón y liberan las unidades de glucosa, pero no tenemos las enzimas para romper los enlaces beta 1-4 de la celulosa. Cuando comemos cosas ricas en almidón como arroz, papas, maíz, etc., podemos descomponer el almidón en glucosa y usarla como energía. Sin embargo, solo esta diferencia en la forma en que se enlaza la glucosa hace que cuando comemos alimentos ricos en celulosa, como vegetales y frutas, la mayor parte sale de nuestro cuerpo sin digerir. Bueno, me fui un poco por la tangente, pero ahora quiero hablar sobre por qué necesito almidón de papa y por qué no uso almidón de maíz, que se puede comprar fácilmente en la tienda. La respuesta rápida es que no todos los almidones son iguales. Hay una pequeña diferencia entre el almidón de maíz, el almidón de papa, etc. No voy a adentrarme mucho, pero una de las mayores diferencias entre el almidón de papa y otros almidones es que contiene muy pocas proteínas y grasas contaminantes. Muchos otros almidones, como el maíz, por ejemplo, contienen muchas proteínas y grasas que le dan a las soluciones acuosas de almidón una apariencia ligeramente turbia u opaca. En un video anterior hablé de la reacción del reloj de yodo. Es una reacción en la que se mezclan dos soluciones transparentes y, después de cierto tiempo, ocurre un cambio de color. Una de las soluciones utilizadas contiene almidón. En ese momento solo tenía almidón de maíz y se puede ver en el video que era un poco opaca. En un futuro quiero revisar la reacción llamada reacción oxidante del reloj de Briggs-Rauscher, que también usa almidón. Si uso almidón de maíz otra vez, voy a obtener una solución opaca y realmente quiero tener una bonita solución transparente, así que para esto necesito preparar almidón de papa. En general, el almidón se almacena como gránulos en las células vegetales y para obtenerlos, necesitamos destruir las células. Para obtener el almidón de las papas, solo necesitamos romper las células mecánicamente con algo como un rallador de queso y luego separar el almidón de la ralladura de papa, lavándola con agua y filtrarla después. El proceso que muestro en este video no es el más eficiente, pero aún así obtuve una cantidad decente y con un poco de almidón se puede lograr mucho. Para extraer almidón, lo mejor es usar las papas cuyo contenido es más alto. Estas son las papas Idaho y las rosettes. Para este video utilicé cuatro papas rosettes grandes, pero el tamaño en realidad no importa. Si usan papas más chicas, solo tienen que pelar mucho más. Y hablando de pelar, pelé todas las papas usando simplemente un pelador. Puse las papas en platón de cristal y luego las rayé con un rallador de queso. Es muy importante que cuando hagan esto, no se emocionen mucho y accidentalmente se rayen un dedo. Tengan cuidado. El almidón que intentamos extraer está almacenado en el interior de las células de la papa y para obtenerlo debemos destruir las células. Idealmente, la mejor forma de destruir las células sería aplastar completamente la papa y convertirla en una pasta. Puede ser un poco complicado trabajar con ella. Creo que es mejor solo desmenuzar las papas porque, aun cuando el rendimiento del almidón es menor, es mucho más fácil de trabajar que una pasta machacada. Si somos bastante rápidos, al cabo de unos minutos deberíamos haber terminado de desmenuzar casi todas las papas. Una vez que terminemos de rayar todo, no necesitamos más el rallador, así que podemos limpiarlo y guardarlo. Luego añadimos bastante agua tibia a las papas ralladas. La cantidad de agua es bastante arbitraria. Realmente depende de la cantidad de ralladura de papa que tengan. Al rallar las papas, muchas de sus células se destruyeron y liberaron el almidón. Y ahora estamos tratando de llevar ese almidón al agua. El almidón no es muy soluble en agua, así que cuando terminemos, vamos a tener una mezcla de papa y almidón flotando. Hice la extracción en este platón de cristal con fines de demostración, pero la verdad no es la mejor opción. Les recomiendo usar un balde o contenedor de plástico, ya que es mucho más fácil de verter. Una vez que consideremos que las papas están bien lavadas, lo siguiente es intentar verter el líquido. Intenté contener la mayor parte de papa posible, pero inevitablemente algunos pedazos cayeron. Está bien, porque los primeros lavados son preliminares, así que no pasa nada. Seguí lavando las papas un par de veces más usando aproximadamente la misma cantidad de agua. Después del tercer lavado, mi tazón estaba casi lleno de agua y consideré que las papas ya estaban bien lavadas. En este punto ya terminamos de usar las papas. Pueden desecharlas o usarlas para cocinar algo. Bueno, ahora lo que haremos es dejarla reposar y el almidón tendría que asentarse en el fondo. La dejé reposar alrededor de una hora y cuando volví, pude ver que ya había bastante almidón. Solo queremos el almidón. Podemos deshacernos de la capa superior de agua, así que la decanté como un experto. Vacié casi todo el agua y solo dejé un poco cubriendo el almidón en el fondo. Luego puse un colador sobre un vaso de precipitados y filtré la mezcla de almidón y papa. El almidón hace un grumo duro en el fondo, por lo que es importante mezclar bien antes de filtrarlo. El colador funcionó muy bien, evitó que pasaran casi todos los pedazos de papa. Hay que hacer un lavado rápido con agua para eliminar todo el almidón que haya quedado en el tazón y para lavar las papas un poco más. Luego quité el colador. Y estas papas también pueden tirarse o usarse para algo más. Lo dejamos reposar un ratito y al cabo de unos minutos podemos ver que ya se ha acumulado un poco almidón en el fondo. Después de una hora, la solución se oscureció bastante y podemos ver que hay mucho almidón en el fondo. Esta agua marrón tiene poco o nada de almidón y no la requerimos, así que solo la decantamos. Para limpiar el almidón, vertemos un poco de agua destilada y mezclamos. Luego mezclamos vigorosamente el almidón para asegurarnos de que todo entre en contacto con el agua y se lave bien. Después de mezclar durante un rato y estemos satisfechos con el lavado, lo dejamos reposar un rato y dejamos que el almidón se asiente en fondo otra vez. Después de unos 20 o 30 minutos, teníamos de nuevo una solución marrón que volvimos a decantar. Volví a agregar más agua destilada, la mezclé muy bien y volvió a dejar que el almidón se asentara. Después del segundo o tercer lavado, el agua solo estaba ligeramente coloreada y me pareció que estaba suficientemente limpio. Con una cuchara pasé todo el almidón a un vidrio de reloj para dejarlo secar. Es igual de divertido que el almidón de maíz, pero cuando jugaba con él rompí mi vidrio de reloj a la mitad. Entonces, rápidamente lo pasé a un papel para imprimir con una toalla de papel debajo y lo dejé secar ahí unos días. Después de dejarlo secar unos días, me quedaron alrededor de 47 gramos de un bonito y crujiente almidón de papa. Como mencioné antes, la idea de hacer esto es para revisar la reacción auxilante de reloj de Bridge Rauscher, pero si tienen otras sugerencias sobre en qué puede usarlo, por favor, escríbanlas en los comentarios. Bueno, como siempre, me gustaría dar las gracias a todos los que me apoyan en Patreon, y especialmente a aquellos que donan 5 dólares o más. Todos los que me apoyan y donan en Patreon pueden ver mis videos 24 horas antes de que los suba a YouTube. Y si donan 5 dólares o más, su nombre va a aparecer al final del video, como los que ven aquí. Aunque en los próximos meses quiero trabajar más en mi página de Patreon y quiero ofrecer más recompensas y quizá tener niveles más altos. También quiero ofrecer contenido exclusivo para Patreon. Y como siempre, aquí están los videos que ya grabé y en los que planeo trabajar. Si tienen sugerencias o ideas, por favor, no duden en dejarlas en los comentarios.